La gran duda es, ¿me habré acostumbrado a jugar en esos rangos y ahora mismo seré una p*** en mi rango? ¿Realmente seré global? Es mi pregunta, tío. Donde más noto cuando dejo de jugar un tiempo es en 5 contra 5, con 2 para 2 al fin y al cabo es aimear y tener un poquito de coño. Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. El día de hoy vengo acojonado y diréis, ¿qué pasa, póker? ¿Estás a punto de morir? ¿Te han diagnosticado algo horrible? No, para nada. La verdad es que me siento bastante bien. El problema es que últimamente siempre que tenía mono de jugar a Counter Strike alguna partida, me iba a la cuenta Smurf a jugar los dos contratos contra los chetos y así aprovechar y grabar los vídeos que tanto en el canal os gustan. ¿Qué ha pasado? Que llevo literalmente casi un mes completo sin jugar con mi cuenta main, lo que conlleva que me he estado enfrentando durante más de un mes a gente que tiene un rango mucho más inferior que el mío. La gran duda es, ¿me habré acostumbrado a jugar en esos rangos y ahora mismo seré una puta mierda en mi rango? Hay que decir que sí que es verdad, jugué una partida para enseñaros la Gold War, la famas conmemoración y la bujía inyectora con Star Trek en una partida que jugué, si no recuerdo mal, con Irra, que no estuvo ni tan mal, plantamos cara y es más, ganamos sobraos. Pero ya está, no he vuelto a jugar. La pregunta es, ¿habré bajado mi rango a muerte? Es decir, ¿seré ahora mismo un saco de mierda? Lo vamos a saber ya. Lo que caiga es el rango que soy. Dime que sí, mi niño. Bueno, un doble AK, ¿no? ¡No! ¡No, joder! Bueno, sheriff, hemos subido un poco. Vale, ya no voy a abrir más, la gracia jaja. Bueno, he comprado 16 cajas para acompañar este bonito dos contra dos que nos va a tocar con un random. Es que encima yo le he hecho huevos a la vida. Y voy a abrir una caja por cada ronda, ya que ha habido un suscriptor muy amable, el cual me ha dado más de 100 cajas de Danger Zone. Si no recuerdo mal, creo que eran 100. ¿100? ¿102 cajas de Danger Zone me ha dado el suscriptor? De verdad, o sea, hay gente maja y luego está este señor. Así que obviamente he comprado 16 llaves y no 102, porque tampoco estamos aquí como para tirar el dinero, ¿no? El dinero, ojalá lloviese para abrir cajas, pero no llueve. Os lo juro, yo no sé si en algún país llueve, llamarme, yo me voy encantado. Así que voy a abrir una llame por cada ronda. Pero por favor, que me meta con una buena persona, tío. Partidita en el mapa de Train. No me podían haber puesto otro mapa que fuera distancias más cortitas, pues porque tengo que aimear la hostia. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Realmente seré global? Es mi pregunta, tío. Donde más noto cuando dejo de jugar un tiempo es en 5 contra 5. En 2 para 2, al fin y al cabo, es aimear y tener un poquito de coña. Vale, bien, 44 en 2, el solo me ha dado una y ha sido un headshot. Va flying, ¿eh? Fly, va flying. Me tengo que enfrentar a esto, me parece un hacker. Joder, chaval. Fly, relax. Aquí la peña las pega. De momento, inventario, abrimos la primera, lo celebramos con las hostias que nos van a dar el día de hoy. ¡Vamos! ¡Suéltame algo amarillo! ¡Va por el suscriptor! ¡Cuánto te quiero! ¡Ay! Pensaba que por estar motivado íbamos a ganar algo más. ¡Hello! ¿How are you? Ok, me ha dicho que me calle. Oh, 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 Whatsapp. Bueno, susto, man main. Es que no me la juego aimearle. Eh, go side, go side. You're very low. Venga, vamos a trajardar, hermano. Vale, bien, vamos. Thank you, man. Y abrir la cajita. ¡Uno con cuatro! ¡Vamos! Bueno, suscriptor, espero de verdad que tus cajas vengan chetadísimas de amor y sobre todo de cuchillo. Sería la hostia. ¡Wow! ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Os gustó la bulldozer? Es un arma que habéis visto muy poco. ¿Cómo? What the fuck. Bueno, si me quieren dar la victoria, pues yo no me voy a quejar. No tengo ni idea de dónde está. ¿Con Jury, por ejemplo? ¿Qué dicen? Care IV. ¿What? Yeah, ACP, my friend. Vale, chavales, yo me veo fuerte, ¿eh? Me veo fuertísimo. De momento ha sido un tab. Le he metido dos mochas a este. Pensaba que iba a ser peor la vuelta, ¿eh? De todos modos, en el calentamiento me ha puesto la cara. De una manera que me ha dejado tonto. Digo, bueno, como sea así en partida, nada, lo reportaremos por chetos. Estamos acostumbrados a hacerlo. Y nos bajarán a Supreme. Dame un amarillo. Ándate. Polilla. Polilla, tigre, ¿no? O algo así. Peligro cercano, wow. El equipo enemigo está claro que se van a ir flameando entre ellos. Porque ya, quien empieza matándose, acaba siendo trágico. Pero bueno, vamos a hacer la estrategia de la pop. A ver si funciona. Ahí va. Ok, no one IV. I didn't see where is the bomb. Vamos, doble. Tito Pokes en la marca. Kill de uno. Baiteo del otro. La doble. ¿Te preferís AK o M4? ¿Dónde está el AK? Oh, my God. Oh, take the hole. You like it, sir. You like it. Or you don't care. It's M4. Yeah. It's the hole. You know, about the skins. Pero a mí me toca abrir la cajita, hermano. E-box. Ok. Se ha dado toda la vuelta, tío. Se ha dado toda la vuelta el fly este. Escúchame, qué hostias mete. Si veis el mapa, o sea, solo son headshot. Escupo. Adiós. Solo son put headshot. Cacharraco del inframundo. Venga. I've got ABP. Ok. So epic long. Voy a intentar pillar la zona larga. One pop, one main. Ok. El último dice que está allí. Ok. Just wait at main. Good job. Bueno, el tío se nota aquí el nivel, eh. La diferencia de jugar en rangos bajos es que toda esa información que te está dando este tío no la tienes. O sea, no estoy jugando solo. Y eso mola. De todos modos, este mapa es muy CT. El flyer se mete unos tap de locos. Además de que se ha volado a su colega. One new loss. Coming. One new army. One new army. Oh, fuck. Qué rabia, tío. Se había subido arriba. Estaba claro que lo tenía a la derecha. Lo hemos escuchado. No scope. Picha. A chuparla. Cuchillo. 4-2. La flash la vamos a gastar. Fuera. El humo lo voy a intentar guardar por si plantan. Mi colega no está jugando mal. No es malo. Pero está teniendo mala suerte. Where are you from, Strings? Ah, yes. Where are you from? From Russia. Russia Federation. Bueno, vamos a intentar la de la flash. Yo creo que en algún momento vendrá Naive. Y ahí estaré yo. Para tocarle los cojones. Llego muy tarde. Fly careful. No way. No lo veo. No lo veo. Es el que me está matando todo el rato. Hostia. ¿Cuántas cajas llevo sin abrir? I will rush. Ok. Baby piton. Good job. Well player, man. Vale. Vamos a abrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan dos. Tendría que haber abierto dos. ¡Vamos! ¿Dónde está ese cuchillardo? En el último vídeo de caja porque el de hacker no nos tocó nada. Absolutamente nada. Y en el último opening tampoco. Lo que quiere decir que es muy posible que hoy se venga algo. Tío, una K47 simoz. Sería la hostia. También te lo digo. Vale, pues no. De momento. Wow. I think he come from main. Y sí. Y a abrir cajiti. Todo azul es. Se viene la estampada in the fucking page. ¡Vamos! No sé cómo se llama el suscriptor, tío. Tendría que decirlo. ¡Ramón! ¡Es lo Ramón! ¡Ah! Me compro una cacardo. Ojo, la emperatriz recién fabricada. Está atrás. Qué bonita es, eh. Qué bonita es. Bueno. Sabéis que no me gusta mucho jugar con guiris. Es algo que no es viable a estas horas. Estoy grabando muy temprano demasiado. Y me habría gustado sinceramente grabar con alguien que conociera esto. E-box. Yeah, you killed. Oh, una tela escarlata. Well played, my friend. No voy a abrir caja ahora, que si no llego tarde. Estoy jugando bastante bien, tío. O sea, me veo fuerte. No sé qué rango serán. Me llevaría una hostia si son los dos supreme. I'll pick fast connector. Voy a intentar pillar la primera kill rápido. Connector. One. Side. Where? Wow, no way. Caja, caja. Vamos. Vamos, mi niño. Vamos, mi niño. La caja de Danger Zone. De verdad. O sea, o te cae cuchillo o una roja. O es una estampada de corazón. Porque ni las rosas cuestan pasta. Es horripilante. Voy a comprar laca. Me pillo esto. I go baby, ¿ok? No me gusta. One IV. Another one red train. Last try. Es un poco raro que se esté pegando mi colega con el de main. Y el otro esté cubriendo a IV desde ahí. Es un poco raro. No me ha gustado nada. Además, ha habido como una especie de prefire con dos mochas. Pero eso no quiere decir nada. No son malos. Es que no son malos. También tengo mi colega. Podría ir un poco mejor y habríamos ganado alguna ronda más. Pero bueno. No pasa nada. One near box. You're right. Another one IV. Oh, you get it. Muy arriesgado. Well played, bro. Well played. Qué buena. Se la ha marcado como la Coca-Cola, ¿eh? Venga. Vamos con la siguiente. A Casimov. A Vp No Noag. Pasa ese Riggle Conspiración. No sé cómo se llama, por favor. Ay. Cállate. Nacido para hacer cluches. Oh, me ha dado una caja. Muy buena persona. Thank you for the AK. Yo creo que esta... I go IV. Good job. Another one. Probably IV. Just wait. One second. I'm sorry. No juegan mal, tío. O sea, es la típica posición cerda. Cuando la bomba está caída y no te cubren ni te disparan cuando estás yendo hacia ella. La posición obvia es esa. I've got a flash. Go main. And I flance. And go electric. Box. Ok. Flance. Three, two, one. Go. La idea era ir los dos juntos, tío. Vale. Parece que sabe dónde está, tío. Bueno, plantada. Me parto. Ojo se la haga. Ojo se la haga. Me lo como con patatas. Le doy besos hasta morir. No debería piquear. No debería piquear. Lo tiene muy bien. Bueno. Nice. Nice to meet you, man. Well played. Abandonado la partida. Es que no me da. Ni me dice well playing ni nada. Tío, es muy triste. Y me quedan cuatro cajas, chavales. Vamos al lío. Bueno. No me acuerdo cómo he quedado. Eh, no está mal. No he mirado ni siquiera los rangos que eran. Pero si me cae un cuchillo acaba el vídeo de pu** madre. También te lo digo. Chavales, por un vídeo feliz. Vamos a hacer el vídeo feliz, va. El vídeo feliz. Bueno, recordáis lo que pasó el último miércoles, ¿verdad? ¿Lo recordáis? ¿Cuántas rojas se me quedaron al lado? Sumarle otra. No me baitees, por favor. No me baitees. Me queda una caja. Me queda una caja. Vamos, vamos, por favor, Gaben. Acabo de jugar una partida con mi main. Después de muchísimo tiempo deberías de soltarme algo vastísimo. Buenísima. Una tech. Qué guapa. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Iré trayendo más partidas con la cuenta main. Obviamente con gente. Ya que, bueno, pues a las 8 de la mañana creo que no hay nadie despierto. Ni siquiera las carreteras han salido a la calle. Es de locos. Así que espero que os haya molado mi vuelta a mi cuenta main. Y, ¿qué opináis? ¿Me ha bajado el nivel? Es la pregunta. Nos vemos, chavales. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!